El 70% de las personas que estaban en ese taller hablaban de algo que era misión. Y yo no entendía, entonces ahí empecé a preguntar un poquito. Para Luna, nos vamos. Esos son los que vienen de la Javeriana. Cuando nos hablan de Misión País. Gracias a Misión País que ha venido. Cuando llegó Misión País, Colombia. Todos los misioneros quieren. Una de las cosas buenas que nos trae Misión País. Explicar lo que es lo que viene a ser Misión País Colombia aquí. De reconocer el nombre de Misión País. Para qué, Misión País aquí ha sido... Misión País Colombia trae el beneficio para la comunidad. Misión País Colombia nació en el año 2007. Un grupo de estudiantes tuvo la oportunidad de viajar a Chile y vivir la experiencia de Misión País Chile. Y lo que hicieron fue rescatar esa experiencia y traer todos esos conocimientos a la Javeriana. Misión País Colombia es un voluntariado universitario inspirado en la espiritualidad ignaciana que busca la transformación de Colombia en dos niveles. La transformación de los estudiantes que hacen parte de Misión País Colombia, egresados y administrativos, y la transformación de las comunidades con las que nosotros trabajamos. Lo que más yo anhelo en la vida es poder crecer como persona y darle a los demás fruto de lo que estoy estudiando. Siento que el programa da unas herramientas muy fuertes para que la comunidad siga construyéndose y transformándose como a partir de ellos mismos. Esa transformación personal se da a partir de unas formaciones, de una formación que ellos reciben, buscando que reciban las herramientas necesarias para hacer un excelente trabajo comunitario. La idea es que los misioneros que vengan a este espacio adquieran herramientas para la experiencia durante la zona de Misión y no solamente en el momento de estar en el lugar, sino también como herramientas para la vida. En el segundo objetivo de Misión País Colombia, que quiere generar una transformación social, nos valemos de proyectos sociales autogestionados por las comunidades de carácter participativo, en donde estas empiezan a trabajar en torno a sus desafíos sociales para transformar su realidad cotidiana. La Universidad Javeriana, a través de Misión País Colombia y hay otros estudiantes que ya han hecho presencia acá, pues nos han venido aportando no solo en todo el tema de la parte de fortalecer toda la cuestión del trabajo con los niños en el corregimiento, el centro cultural, sino de fortalecer el trabajo de la asociación. Hay gente con grandes talentos, con grandes proyecciones, gente que aspiramos a hacer un cambio. No solamente pasan cosas malas. Esto es Colombia. Esto es lo que tiene mi país para darle a los otros ciudadanos. Esas realidades los enfrenta consigo mismo y los hace preguntarse muchas cosas. El proceso formativo es fundamental, porque al momento de trabajar con comunidades necesitamos que ellos tengan unas herramientas básicas de trabajo. Y esa parte es muy importante del programa, son más o menos cuatro meses de trabajo. Conozco mucha gente que ha estado en Misión y que me ha dicho que es un proyecto hermoso, que es una experiencia incomparable, que es algo que uno tiene que vivir en algún momento de su vida. Y emocionada, pues porque ya quiero que empiece la Misión. Hoy se les va a entregar las zonas de Misión donde van a vivir la experiencia de Misión Paísa. Esa zona que me va a tocar tiene algo para regalarte hoy a vos en el momento en que estás viviendo. Bueno, para Luna nos vamos. Lina María Barrera, Jamaica. Esas zonas también se abren teniendo presente que nosotros podemos hacer algo ahí y que no podemos generar falsas expectativas ahí que luego no vamos a poder cumplir. Vamos a comunidades que tienen una serie de desafíos sociales. En total trabajamos en estos momentos en 18 comunidades a lo largo del país. Uno, dos, tres, ¡música! Ustedes jóvenes que han decidido este reto de asumir en la Navidad, alejarse de sus casas, conocer terrenos distintos y pasar situaciones no tan fáciles, es porque hay una solidaridad y una amistad que los mueve a realizar. Va a ser raro, estoy esperando a ver qué pasa, porque no ven así todo. Siempre lo he pasado con mi familia y esta va a ser la primera vez que todo va a cambiar y va a ser más a yo ayudar a los demás. Es la primera vez que va a estar en Navidad sin mis papás. Pero yo creo que el no permitirme eso también me permite otras cosas. Entonces digamos que eso me tiene como muy preocupada porque pues si me da duro ahorita ya 24, como que me va a pegar. Estoy muy preocupada por esa carga. Yo vengo a ofrecer mi corazón, no será tan fácil. Sabemos que para ponérsela 10 hay que ser valientes. Los invitamos a voltear su camiseta. Y a pensar lo que para ustedes significa ese nombre. Esto también se ha terminado, podemos seguir en paz. Gracias. Tendemos a pensar que el único saber que vale es el de la universidad. Y aunque es muy importante y muy valioso, y lo reconocemos porque somos un voluntariado universitario, no dejamos de lado todo ese saber, ese bagaje experiencial que te da el labrar el campo, por ejemplo, el navegar en el río Amazonas, que es un conocimiento propio del territorio. Esos dos mundos empiezan a confluir desde el amor, desde el reconocerte como igual, como un par. Yo no te vengo a enseñar, no te vengo a educar, ni tú me vienes a educar. Nos vamos educando. No sabes más ni menos que yo, sabemos diferente. Y es ahí donde la diversidad toma todo su esplendor porque es más grande lo que nos une que lo que nos aleja. Y ese encuentro que se da en las comunidades, entre misionero y comunidad, está permeado por ello. Entonces es pura alegría, es puro amor cuando llegan los misioneros, es mucha esperanza. Tengo muchos nervios porque es mi primera misión, pero siempre estoy muy entusiasmada de ver cómo viven, qué sienten. La verdad es que al comienzo yo dije, no, ¿y para qué voy a estar en misión? Pérdida de tiempo, huellas, todo eso que tiene que ver con pastoral. Pero me motivaron y me animé a participar y yo no sé, me gustó. Para que vea, cuando las cosas uno dice, no, esa ya no gusta. Y más me llamó la atención. Lo que espero es que ellos vengan y hagan otras, o sea, más actividades, que visiten más los hogares. De parte de ellos se les notan los nervios bastante porque pues cambian muchas cosas, cultura, el habla, la alimentación y el clima. Se van bajando del bus y van sudando. El sudor, siempre tienen su botella de agua en la mano, siempre. Es un nuevo tiempo para la comunidad en donde se van a sentir acogidos. En donde nuestros chicos van y nos sentimos acogidos. No solo los chicos, nosotros también nos sentimos acogidos. Por esa forma en cómo procedemos y cómo vamos gestando vínculos. Ha sido una misión muy transformadora, como muy personal. Y el trabajo con la comunidad ha sido lindo porque hemos trabajado con niños y jóvenes, pero los momentos de visita han sido demasiado enriquecedores y he encontrado cosas que en verdad no pensaba encontrar. Estamos dentro de la cultura del encuentro y es lo que nos da esperanza en este momento. Desde ese lugar tenemos un modo de proceder distintivo. Misión País Colombia en comunidad hace mucho más que solo hacer actividades. ¡Atene! ¡Atene! Pues vivimos muy agradecidos con los de Misión País porque pues cuando uno está en una oscuridad, como el cuento, y alguien viene con una velita, allá viene uno con una velita. Ya uno va a ver un poquito. Y eso es lo que pasa aquí. Y aquí el Estado no hace presencia. Es muy bueno que vengan así y a enseñarle al niño qué es Colombia, qué tenemos, qué es un corregimiento. Bueno, de todas esas cosas, ellos nos han dado unas dinámicas muy buenas ahí. Y que en veces uno, si piensa rápido, no las entiende. Pero pues como ellos siempre tienen esa paciencia para explicarle a uno, para enseñarle. Y ese cariño, como si fueran de la familia, entonces pues uno le pone cuidado. Y claro, así son las cosas. Nosotros procuramos estar presentes, incluso en escenarios en donde ni siquiera el Estado lo está. De esta forma no vamos a suplir el papel del Estado de ninguna manera. Nos enfrentamos a comunidades en donde hay diferentes cosmovisiones, hay diferentes posiciones políticas. Y ahí no entramos a reñir, sino que tenemos una perspectiva de acoger, de ser un escenario para el encuentro. Entonces tenemos leyendas, mitos y dos definiciones. ¿Cuál creen que va? ¿Con cuál palabra? Nos ha enseñado muchas cosas, nos ha abierto las puertas. Eso es muy importante porque uno como persona, como joven, a veces no encerramos en un sol. La necesidad y el aporte que tiene mi CEO País Colombia acá en la comunidad es afianzar y llevar motivaciones, recopilar la cultura dentro de la comunidad. En donde los saberes se entremezclan, los saberes vitales, experienciales y también los universitarios, los conceptuales, desde este lugar también empezamos a reconocer a ese otro como un otro igual. Ha servido mucho la presencia de Misión País aquí en Condoto. ¿Por qué? Había mucho, por ejemplo, los barrios Platineros y Buenos Aires, había mucho conflicto. Y gracias a Dios, con la presencia de ellos aquí en Condoto, ahora es entre los dos barrios, interactúan los muchachos y ya hay buenas relaciones. Hace un año no se contemplaba trabajar con jóvenes, no se contemplaba siquiera esa posibilidad y este año fue básicamente con jóvenes. Entonces es una transformación increíble porque vemos que hay un potencial gigante en el trabajo con personas más jóvenes que al final son los que van a quedar en este sitio. Es importante cuando hay estos encuentros que se genere confianza y eso sucedió al encontrarse Misión País con MJS y mucha enseñanza me deja para seguir trabajando como mujer, como mamá y como líder en mi comunidad. Considero que este programa permite que los jóvenes aprendan, ya que a pesar de que somos jóvenes indígenas, el compartir con los hermanos occidentales nos ayuda también de cierta forma a tener otros conocimientos, no solamente local sino nacional y de paso internacional. El proyecto de Misión País Colombia tiene un trasfondo bien interesante las actividades todas tienen un sentido, tienen un objetivo para dejarles algo. Ya no sería como lo de antes que los chicos se dedican a la drogadición, al alcoholismo, que se entretengan en estos clases de eventos. El apoyo de los chicos de Misión de los javerianos que han venido hacia los chicos del colegio ha sido un empalme muy espectacular. Los chicos se han compenetrado muchísimo, han hecho con ellos una socialización, han hecho con ellos herramientas comunitarias, han salido al barrio, han ido a las novenas, han estado en comunidad, han hecho apoyo de acompañamiento con los jóvenes, conocer cómo es su vida, motivarlos y la verdad creo que ha sido fenomenal. El cambio que tú ves en estos jóvenes es increíble, o sea, de verdad, súper agradecido todas las herramientas que tú les brindas. Misión País Colombia me ha enseñado a hacer yo mismo, cómo buscar mi centro, buscar también el centro de otras personas, cómo podemos enseñarles y cómo podemos ayudarles. Realmente, lógicamente, si estoy acá, yo soy un ingeniero bastante diferente, ¿no? En este momento lo que hemos leído es que José María bailan, o sea, ellos eran pobres, entonces no nos debían estar aquí. 24 de diciembre para mi familia es muy importante. Creo que hoy más que nunca extraño a mi familia, extraño a mi hermanita y extraño a todo el mundo. Pues sí, es como difícil no estar con ellos, como allá, como estar compartiendo y hacer las cosas que usualmente hacemos en allá. Pues yo siento que pierdo, pues, estar con mi familia, así como el hecho de estar en el lugar físicamente, pero he ganado mucho amor aquí. Pues ayer justamente tuve la oportunidad de hablar con mi casa, de hablar con mi mamá, y pues cuando ya me estaban todos reunidos en la sala y estaba en el altavoz, entonces escuché a toda mi familia al fondo y fue duro escuchar sus voces. O sea, de verdad me impactó mucho emocionalmente, pero también fue muy bonito. Hombre, hay mucho calor humano, entonces a uno lo invitan a las novenas, obviamente uno acompaña a las novenas con los niños, con los adultos, hay cena navideña, entonces posiblemente nos inviten a la cena navideña. Como que en general el ambiente de Condoto siempre es como muy acogedor y muy familiar. En verdad la zona lo acoge a uno lo suficientemente bien y como te digo, son vivencias tan intensas que no te permiten tener la cabeza en otro lugar, la cabeza y el corazón como en otro lugar. Tiene la champa de mi tío José con su barrote de pichinde para sentar a su mujer. Ahora que vive en el pueblo, toca platillo y tambora y suena su voz sonora en alabados y en tierras. Sábado le cantan gloria y domingo y suena los cielos. ¡Sabencia! 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 Trabajamos temas como de articulaciones, como de la importancia de ellos dentro de la comunidad. También apelamos mucho a la narrativa de todos los que han vivido durante su larga vida en Condotto. Condotto antes no era como ahora que ahora está en casa de verdad. Anteriormente era una casa como de bareque, así. Y prácticamente es eso, es como sentarse a charlar con los abuelitos y que nos cuenten un poquito de su historia. Uno va con el compañero y apuesta todo lo que es oro. En muchas ocasiones no hay nadie quien los visite, entonces lo que vamos a hacer los misioneros es como darles esa importancia que siempre han tenido para la comunidad y recoger un poquito de esas historias tan bonitas que tienen y que nos regalan las veces que hemos ido al ancianato. ¿Qué son esas cosas que no quiero que pases? ¿Cuáles son esos compromisos que quiero adquirir? ¿Qué es importante destacar de la misión? Que hay unos espacios de oración en la mañana que lo que busca es que los chicos inician la mañana, se dispongan al momento que van a trabajar. Y en eso somos muy abiertos, porque aunque nuestra esencia es la espiritualidad ignaciana, compartimos otras espiritualidades, porque estamos en un país muy diverso. Y en la noche lo que hacemos es el examen ignaciano, que lo que busca es hacer un examen de conciencia de todo lo que yo he vivido durante el día. Para agradecer por tanto bien recibido, para prepararme y disponerme para el siguiente día y entregar con un compromiso todo eso que yo estoy recibiendo. Y el otro elemento es la casa común, es el cuidado y el respeto de la casa común. Y es reconciliar la sociedad y reconciliar la naturaleza. No tenemos problemas sociales por un lado y problemas ambientales por el otro, sino tenemos un gran problema socioambiental. Y estamos llamados a trabajar por esa unión, por ese enlazamiento, tratando de ser más conscientes de lo que está pasando a nuestro alrededor. O sea, el Estado muy poco se asoma por aquí y entonces la gente dice, hombre, de hambre no nos podemos dejar morir. Cuando llegó ya lo pleno de la coca, en los potreros sembraron coca y como el Estado no le invierte a esto nada, ni mete la mano para nada, entonces, que eso no es un secreto, la región se volvió coquera. Facilito, así de facilito. Y me dio así, que por venirme por acá para visitar, buscando como, que siempre todo el que se viene hacia acá, ¿qué viene buscando? Como recursos, como buscando el dinero. Con mi familia llegué aquí a este lugar, trabajando en un negocio. Luego, posteriormente, me dio por comprar esta tierra, la cual fue utilizada inicialmente para sembrar coca. Entonces, de aquí fue un hermano de mi mamá, que se llama Oscar. Él también es socio de la asociación de cacahoteros. Entonces, le dijo, vea, para allá está bueno, para allá está a más de dos mil pesos la mercancía y está 60 la hoja. Entonces, dijo mi papá, yo me voy a ir para allá, atrás de la misma coca. En ese tiempo era la pringa, que en ese tiempo fue muy bueno, eso fue cierto. Hasta que un día dijo mi hermana que ella había visto una novela por ahí del cacao. Que esa novela, ella dijo que ella quería ser como esa muchacha. Que las fincas fuéramos así, ¿cierto? Que sea de una finca productiva, pero de cacao. Pero era mi hermana, no yo, ¿no? Si no, mi papá y yo, pues lo que mi papá hacía era quemarle los arboritos. Árbol que sembraba, árbol que le quemaba con mata ancha y rondú. Porque eso estaba sembrado al lado de la coca. Incluso mi hermana, la otra que se llama María, ella andaba pues con una estopita pues sembrando pepitas. Yo le decía, que no me sembrara eso por ahí. Entonces, yo le decía, ¿por qué? Yo le decía, no me sembré eso ahí, no es que me le hagas sombra la coca. Y le decía, ¿no? Entonces, ella, pues, no me hacía caso. Pero yo al ver que ella había sembrado esos arboritos, yo los mateaba así. Y los seguía cultivando. Aunque rabón, pero bueno. Y yo era viegue, pues, pues, ya solo, pero me dejaban alegando solo. Pero yo seguía, ¿no? Hasta que un día yo, pues, de ver a mi hermana que ella solo le dañaba a mi papá, pues yo decía, yo decidí apoyar mejor. Yo voy a apoyar a esta mujer, dije yo. No le volvamos a dañar mal los palos a mi hermana, le dije yo a mi papá. Vamos a darle como se debe. Y vamos a cultivar bien esos árboles. ¿Cierto? Entonces ella quería así. Bueno, y hasta el sol de hoy. Entonces vinieron, que es que los arrancadores. Entonces, al martes, miércoles, sí, el martes santo, a la semana santa, llegan los helicópteros. Los primeros empezaron a descargar, ahí en el filo de potrerito que se ve allá, allá empezaron a descargar, a descargar unos ocho viajes. Vino una jumigación que, Dios mío, quedó el pueblo así manicruzado, vea, porque no hay más economía. Entonces, esos árboles que ella había sembrado, ellos nos dieron la comida. Uno ya comienza a despertar conciencia, ¿no? De ver que hay tantos muchachos y muchachas drogadictos en el mundo de la droga. Entonces, eso uno, yo, a mí me costaba hacer conciencia para no seguir sembrando. Porque yo decía yo, bueno, eso qué, no, que se quiera morir, que se muera. Lo que siempre pensamos nosotros, como seres humanos pensamos así. Nos importa más el dinero que quizá un mejoramiento de un árbol de ojos que le va a dar comida a una persona o que lo va a nutrir y no hacerle daño. Entonces, yo eso fue lo que le dije yo a mi papá, que ojalá nosotros mejoremos el cultivo del cacao y vivamos de ese. Ojalá que esta finca sea un ejemplo para decir nosotros, ya no cultivamos más. Jorge hace como 40 y pedazos de años, que porque él casi nos volvimos viejos, este por aquí, trajo el proyecto, trajo la idea y la gente, pero Víctor, pero cacao, hermano, es más poquito, pero vivimos en paz. Porque pues lo que decíamos es, bueno, vamos a empezar a sembrar cacao, pero tenemos que organizarnos. Entonces empezamos a trabajar para constituir una organización. Inicialmente la asociación fue conformada para eso, para producir, comercializar y transformar todos los proyectos agrícolas. Así está constituida la asociación. En el primer instante que mi finca comenzó a dar los primeros frutos de cacao, la idea era transformar ese cacao en chocolate. Digamos que en eso hemos ido avanzando, ya con el apoyo de Misión País Colombia, con algunas de las misiones que han estado acá, pues se ha venido trabajando el tema del procesamiento, de la comercialización. Y el año pasado, con el grupo que estuvo en diciembre, se hizo todo un ejercicio de definir la marca. Allá dejó de ser el porvenir a hacer chocolate, visitó y vamos a trabajar. Y eso es lo que creemos que esa empresa, un día esta marca sea reconocida a nivel nacional e inclusive a nivel en otros países. Con diseño industrial, pues hemos podido aportar en la construcción de unas mejoras en el producto que la comunidad ha querido potenciar alrededor del cacao. Bueno, estos datos ya estaban dentro del empaque. Algo súper importante es la preparación del chocolate. Se llegó a un compromiso que era llevar unas muestras del cacao de los miembros de Azubicito y a partir de eso realizar unas pruebas en los laboratorios de la universidad para que sean analizadas y sacar el rótulo y la tabla nutricional. Entonces, una vez hizo ese ejercicio en la universidad, pues la idea era mostrar eso en el encuentro del Día de la Familia con Azubicito. Los datos que están ahí son los verídicos, esos ya son los datos reales que se sacaron del laboratorio. Aquí hay una mazorca madura y estas son las mazorcas que se deben cosechar. El cacao para Azubicito es un nuevo amanecer. Yo pienso que además de estar encasillados como zona roja, zona de conflicto, hemos tenido el problema de los cultivos de uso ilícito, pero el cacao está transformando la comunidad de Huicitó, transformando la visión de la gente, transformando las economías de las familias. Para nosotros el cacao es una oportunidad, es una transformación, es un mirar a un futuro, a construir un cambio. La experiencia de Chocolate Huicitó es una experiencia de construcción de paz que da esperanza para toda Colombia. A pesar de las diferencias económicas o por otras diferencias que tengamos, nosotros somos hijos de la madre tierra y tenemos que fomentar el espíritu de la hermandad y aún más de la paz en el mundo. Estoy llorando porque me acuerdo de Juanita. Porque ella ha sido para mí una de las mejores personas que he conocido que ha pasado por acá, por Aluna. Misión País, Chomachacúbe, los quiero. Enamórate, permanece enamorado y eso lo decidirá todo. Mucha paz, mucha convivencia, mucha reconciliación. Sentir y el vivir intensamente como desde lo más humano. Ustedes son el cambio, ustedes son lo que va a mejorar este país, lo que va a hacer de nosotros un lugar mejor. Porque se vale sonreír, se vale soñar, se vale transformar a todo esto. Y ser alma, ser alma para que podamos siempre tener paz y seamos Colombia, seamos siempre nosotros mismos para que esa vaina siempre sea amor, o sea, siempre sea contagio. Gracias, Misión, gracias. O sea, el crecimiento personal es absurdo. No, no, no puedo ni explicar cómo es de grande crecimiento personal, cómo es, no sé, esto le cambia a uno como la vida y no solamente la vida, sino como la manera en que tú ves la vida. Me han enseñado demasiado, me han enseñado muchísimo. Me han enseñado a creer, a sonreír, a pesar de todo, a confiar. Y me hacen cada día retarme mucho más. Misión País Colombia quiere ser un lugar de resistencia ante la violencia. Quiere ser un lugar para la esperanza, para creer en la paz, para creer en el amor, para creer en la revolución de la conciencia. Me urge un país donde vivir no sea sobrevivir Donde no haya niños que ofrecer Y yo lo ofrecer Fuera del aire Gritan así, sí. La invitación es a que la gente que nos pueda llegar a ver se lo crea, que es posible y que aunque a veces la realidad parezca estar definida, pues no. Todo lo construido se puede deconstruir y reconstruir. Entonces es un mensaje de esperanza de que estamos haciendo cosas y de que somos una gran red apostándole a la transformación de este país y de este mundo. Sin que la realidad Sin que la realidad me aniquile el amor entre mi verso y mi andar Me urge un poema que le cante al amor sin que esconda la tempestad que vive mi pueblo entre el fusil y el dolor De quien legisla el horror Me urge encontrar entre certezas y azar El ángel que te trajo a mí Bañarte mujer con versos de mi jardín Sin que esto me haga olvidar A donde tengo que ir El tiempo en que de llegar Las cosas de mi país